Y poder también, que en cada barrio de Neuquén, poder plasmar esto que el sector de nuestros jóvenes o adultos, jóvenes porque tienen las mismas pilas, lenta y energía que cualquier chico de 10, 15, 20 años, pero están cargados de experiencia, de consejos que brindarnos, tengan un lugar barrio por barrio donde encontrarse e integrarse. Es muy importante la casa para los jóvenes adultos que queremos abrir y construir en cada uno de los barrios de la ciudad de Neuquén. Ayer nos decía Ema, que era la abuela que estábamos en el hogar Antú, nos entregaba una nota, ¿te acordás? Y nos decía, necesitamos este terreno para poder construir ahí el hogar de abuelos, de jóvenes adultos. Y le dijimos juntos, el primer día vamos a firmar ese permiso para que vos puedas tener tu tierra, y la vamos a construir juntos. De eso se trata, de poder llevar adelante respuestas, resolver estos temas tan importantes para la ciudad. Hay un paro en la ciudadano que es capital, que nosotros no podemos poner la felpa sintética que compramos porque no se ponen de acuerdo entre la comisión vecinal y el municipio. El lugar no tiene otro destino que una lucha de fútbol. Gregorio Álvarez. Entonces es muy importante trabajar juntos. Y por eso la sociedad hoy lo entiende. Y esta mirada constructiva de que no quiere que se peleen más, quieren que resuelvan los problemas. Entonces la ciudad no solamente tiene problemas, tiene muchos sueños. No, nosotros no venimos a hablar de los otros. De nuevo, nosotros no venimos a hablar mal, ni nosotros venimos a plantear nuestra propuesta que surge de escuchar a la gente. No de imponer, sino de debatir, de decidir y de hacer. Y tenemos una característica muy importante, para mí, que es fundamental, cercano a la gente. Y Mariano y Omar, Omar y Mariano, hace muchos años que trabajamos de esta forma, cercano a la gente. Entonces, cuando recién te decía estos ejemplos, para mí son los vecinos los jefes que voy a tener. Bueno, son los contribuyentes y quienes me van a pedir que les cuide el bolsillo, que les cuide la vereda, que les lleve adelante las obras necesarias para transformar esta gran ciudad. Para hacerlo, no quieren peleas, quieren que se los resolvamos, que seamos ejecutivos, rápidos, modernos. Tenemos que modernizar la municipalidad de Neuquén. Entonces el primer día vamos a abrir el convenio colectivo y vamos a jerarquizar a los trabajadores. A los empleados municipales, esta noticia. Son parte de la planificación y del desarrollo de esta ciudad. Y entonces el primer día vamos a construir juntos el nuevo convenio colectivo, para darle mayor herramienta, mayor responsabilidad. Porque la ciudad viene creciendo de una manera tremenda. Y tenemos el mismo estatuto de hace 30 años. Necesitamos modernizarnos. Y como lo hizo Omar en el estado, que hoy ya tenemos el expediente digital. Tenemos que digitalizar toda la administración del municipio. Tenemos que hacerlo dinámico. Hoy todos trabajan con el celular, llevan adelante sus funciones. Tenemos que este estado municipal tiene que estar a la altura del 2019. Tiene que ser moderno, joven, abierto, participativo. En el tema de, ya en la gestión, digamos, de gobierno, el tema, uno de los temas que más preocupa a la gente de la ciudad es el transporte, servicios, ¿no? ¿El transporte que ustedes están pensando se agota en los sistemas que vemos hoy? ¿O hay alguna alternativa, no sé, profundizar el desarrollo del tren, que tenemos como una vía ya instalada, que podría también profundizar esa faceta en la capital? ¿Algún otro tipo de servicios que estén proyectando? ¿Qué se puede decir respecto a eso? Fernando, la ciudad en la capital, dentro de sus problemas estructurales y estratégicos, uno básico es el transporte, otro es el tránsito. Como hasta hace poco nos estábamos quedando sin agua en la ciudad en la capital, y nos hicimos cargo de resolverla construyendo los acueductos del lago Marimenuco. Nos estábamos quedando sin luz. O fuimos apenas, comenzó la gestión, a hacer una reunión con Camusi, y logramos que 17.000 nuevos usuarios puedan tener la factibilidad de conexión, ahora que está terminada. O en el sur de la provincia no teníamos factibilidad para San Martín, para Junín, para Villa de la Angostura. No es ninguna novedad que el sistema de transporte en la ciudad, en fin, capital y competitivo está colaborando. El transporte hoy es el más caro. ¿Entre eso todavía por funcione? Sí, sí, vamos a trabajar en el boleto. Hay una redundancia, no es una obligación. El transporte es el más caro del país. Hoy el boleto que lleva adelante quienes usan el transporte de Neuquén es el boleto más caro. Y tenemos que hacer eficiente ese transporte público, porque hoy la mirada de la ciudad es desde el auto, y tenemos que tener la mirada desde el peatón, hacerla amigable de la ciudad. Entonces, el transporte público tiene que ser eficiente, tiene que llegar a todos los barrios, porque de eso se trata, que sea un transporte donde pueda ser utilizado y posible de ser pagado. O sea, tiene que tener una tarifa justa, razonable. Para eso tiene que el Estado intervenir. Y qué importante es que nosotros inmediatamente, a partir del primer día, también sentarnos, tenemos mucho trabajo por delante, porque el primer día tenemos que sentarnos a trabajar con la empresa, para que llegue acá al rincón de la ciudad, para que preste un servicio eficiente, para que tengamos ese boleto único. Vamos a tener un boleto único de transporte. Y cuanto más lo utilices, menos lo vas a pagar. Y vamos a aportar y fortalecer a los estudiantes. Los estudiantes van a tener el boleto gratuito. Pero aparte, vamos a pedirle que, a contrapartida, nos entreguen el certificado de regularidad, para poder fortalecer que el estudiante lleve adelante su tarea. Y una cosa más, le vamos a pedir que tenga una adicional más, que va a ser o deporte o cultura. Entonces va a ser un transporte gratuito, para poder hacer una actividad deportiva, cultural y estudiar. Eso es lo que le vamos a pedir. Mirá lo que nos pasó el otro día. Fuimos al festejo de un nuevo aniversario de AFUBEM, una asociación de fútbol de veteranos, que funciona lindero a la terminal de ómnibus que construimos en la ciudad de Norte en Capital, en frente al Jumbo, sobre la ruta 22. Son 9 hectáreas, son 9 hectáreas que han sido cedidas transitoriamente por la provincia. Estuvimos dialogando y aquí surge el tercer gran pulmón deportivo, recreativo y cultural que vamos a planificar junto con Mariano y las autoridades de AFUBEM para el desarrollo de la ciudad de Norte en Capital. A 127 hectáreas estamos en este momento construyendo la primer cancha de hockey con base agua, que va a permitir que las chicas y los chicos que juegan al hockey puedan aspirar a formar parte del seleccionado argentino, los leones y las leonas, y que también puedan venir algún día los leones y las leonas, como hemos traído a las distintas disciplinas deportivas. El TC, las distintas categorías del automovilismo, algunas categorías también del rugby nacional. En ese sentido, esto es lo que queremos también, es lo que es ganar, ganar y ganar. En vez de que haya una fricción, vamos más rápido y hacemos más, porque con Mariano en Intendencia vamos a poder articular cuál es el destino final de esas 9 hectáreas. Y también, claro que sí, en vez de pelearnos, tenés que pagarlo vos, tenés que pagarlo vos, cada uno va a tener que poner para poder hacer cada día más, mejor y más rápidamente. Mirá un ejemplo, la 1-9. ¿Cómo la trabajamos junto, Mar? ¿Te acordás? Nos fuimos a Buenos Aires y firmamos el convenio de canje de la cárcel de Senillosa por las 9 hectáreas de la 1-9. Y hoy ya están trasladados y la 1-9 es parte de la provincia. Y ahí, en la 1-9, se puede visitar, está el Ministerio de la Juventud y la Niñez, hay oficinas públicas abiertas, participativas, y la otra mitad está sin llevar adelante ninguna actividad. Gracias por ver el video.